El torero Ángel Sánchez sufrió una grave jornada Durante una presentación en una plaza de toros en Colmenar Viejo, el torero madrileño enfrentó a un toro de 645 kilos. Aunque al inicio de la lidia el animal se mostraba lento, logró dar batalla a Ángel Sánchez. En una parada de pecho, Ángel Sánchez recibió una severa cornada en la zona genital que lo dejó fuera de competencia. Ante la mirada de los espectadores, Ángel Sánchez fue retirado de la plaza para ser atendido por personal médico. Con el paso de las horas informó que la cornada que recibió el madrileño no puso en riesgo su vida, pero sí le causó una lesión en la zona peneana. Ángel Sánchez ya fue intervenido exitosamente. Los médicos reportaron que no tardará mucho en reponerse. Por lo pronto, el torero de Madrid deberá guardar reposo en casa para recuperarse de la lesión. Los medios relatan que, de no ser por la lesión de Ángel Sánchez, la corrida habría terminado con un buen resultado. Los toreros Miguel de Pablo y Jesús Enrique Colombo se encargaron de cerrar el evento con creces. Las tragedias son comunes dentro de las plazas de toros de todo el mundo. Muchos toreros han fallecido en el ruedo a causa de cornadas fatales que han puesto de luto al mundo de la tauromaquia. Con información de Publimetro y Vanguardia anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios PowerEva y Facebook Comments A leanar a publicación de vapores nos ayudó a descKO. Comentarios PowerEva lys Avec ortion